Contento y la verdad en este hermoso centro de convenciones que hoy poner en función este nuevo consejo, un consejo renovado, un consejo que se va, que ha marcado de impronta y ha dejado la vara muy alta, como lo decía recién, y bueno, hay una forma de trabajar que queremos que se mantenga, es decir, siempre priorizando el consenso, tratando de que las ordenanzas salgan por unanimidad, como lo hemos hecho en estos cuatro años, y manteniendo siempre un consejo activo, uno mira a veces el Congreso de la Nación que se frena en los años electorales, y bueno, eso acá se hicieron siempre las sesiones hasta el último día, todas las semanas, es uno de los pocos consejos de la provincia que sesiona todas las semanas, y que tiene una gran participación en las políticas del Ejecutivo. A ver, funcionarios jóvenes. Sí, concejales jóvenes, funcionarios jóvenes, cuando yo arranqué la gestión, era creo el más joven de todos, si mirábamos los concejales y lo que tienen que ver los funcionarios, y bueno, ahora vemos que hay muchísimos más jóvenes que yo. ¿Qué le parece esto? Bueno, es la renovación, lo importante es la renovación con la experiencia, como decía Perón, no hay que tirar un viejo por la ventana, al contrario, es decir, yo creo que hay la experiencia, la fuerza de la juventud, guiado por la experiencia, se puede lograr buenos resultados. Con muchas expectativas, sobre todo, aportar desde el lugar que uno viene, que es educación, desde la cultura, yo creo que, bueno, por eso el intendente hace esta apuesta, digamos, lo que yo le puedo brindar al Consejo Deliberante, después de 12 años de trabajar en el Consejo de Educación, es justamente esto, un aporte cultural, que tenga que ver con la educación, con la inclusión, con la integración, que yo creo que para todos los concordiense va a ser muy valioso. Muy entusiasmado por lo que se viene, tenemos cuatro años de trabajo por delante para que Concordia esté cada vez mejor y para que de una vez por todas salgamos adelante y realmente que cuente la ciudadanía con el bloque de concejales que cambiamos para cumplir ese objetivo.